El aire que respira Pero que nunca te han dicho cuánto te han querido Y no sé si podrá hacerlo alguna vez Cada momento que en mis labios yo te tengo Se me riza la piel y no puedo creer Que estés conmigo cuando empieza el amanecer Cada día, cada noche, cada mes Porque el tiempo se detiene ante tus pies Y yo quiero perderme en tu mundo de antes y fuentes Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro Creo que nunca he sentido nada parecido Desde que se ha inventado el amor Cada día de tu vida no es todo para ti Prefiero la guerra contigo Y en la paz sin ti Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi pido Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro El aire que respiro El aire que respiro Oh yeah Oh, you didn't know Es todo lo que a Dios yo le he pedido Es todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi pido Eres mi pan, mi agua y mi pido Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro El aire que respiro